hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo una nueva tarjeta de invitación esta vez con la temática de voz esponja va a ser completamente editable vamos a poder colocar pues en todos los textos cambiar los estilos de letras y colores vale lo vamos a poder hacer desde nuestro teléfono celular completamente gratis así si usted es así que si usted está necesitando una tarjeta de invitación con la temática de voz esponja o de pronto no es usted sino un familiar lo invito a que la haga o que le comparta este vídeo para que otras personas la puedan hacer completamente gratis desde su teléfono vale entonces les he dejado en la descripción del vídeo y en el primer comentario el link de descarga de descarga para que descarguen el fondo y las los estilos de letra para que lo puedan hacer igualita a esta que tenemos aquí a la izquierda vale entonces lo único que tienen que hacer es decir recuerden la descripción y el primer comentario y hacer clic donde dice invitación de cumpleaños de voz esponja vale entonces al abrir el link entran aquí a nuestra página web donde tenemos todas las invitaciones que tenemos en nuestro canal subimos un poquito hacemos tocamos aquí donde dice descargar invitación de voz esponja en el botoncito rojo al tocar pues vamos a descargar pues una carpeta comprimida que contiene lo que les dije el fondo y la tipografía vale aquí está descargando vamos a esperar un momento a que descargue y nos va a decir que si queremos extraer el contenido aquí le damos en abrir y pues nos dice que si deseamos extraer este contenido de la carpeta que acabamos de descargar simplemente le damos aquí en el botón de extraer y dice que nos va a extraer una carpeta que se va a llamar invitación de cumpleaños de voz esponja vale te van a dar ahí en extraer y ya tenemos aquí pues como en la carpeta descargas una carpeta que se llama invitación de cumpleaños de voz esponja y dentro de ella tenemos estas tres estilos de letras y este fondo listo que ya teniendo el fondo pues vamos a trabajar encima de colocando todas las tipografías y los textos vale voy a devolverme y para editar esta invitación voy a utilizar esta aplicación que se llama polis es un editor de fotos y también vamos a poder colocar textos y puedes personalizar nuestra invitación vale si ustedes de pronto no tienen la aplicación y quieran instalarla se van a la play store y buscan aquí arribita en el buscador polis vale entonces buscan polis y le dan instalar y después la abre yo la tengo aquí abierta y lo único que tenemos que hacer es venir aquí en la mitad a la opción de foto tocamos ahí y vamos a ir aquí a la carpeta de arriba aquí nos aparecen todas las carpetas que tenemos en nuestro teléfono y vamos a buscar la que dice invitación de cumpleaños de voz esponja como pueden ver aquí tengo muchas invitaciones tengo de naruto de moana de encanto de bagman tenemos muchas vale vamos a buscar la de voz esponja que debe estar por aquí vamos a mirar dónde está la invitación de voz esponja yo tengo muchas invitaciones pero ustedes solamente les van a aparecer la que van a descargar mira que esta invitación de voz esponja tocó la carpeta y desde aquí vamos a tocar el fondo para que se nos abre en la aplicación vale entonces tocamos el fondo y se nos va a abrir pero antes nos va a mostrar publicidad para cerrar la publicidad simplemente venimos a la parte de arriba donde está la x y la cerramos y aquí ya tenemos pues nuestro fondo abierto entonces vamos a comenzar a colocar todos los textos que necesitamos pues el te invitamos ya está listo lo único que tendríamos que colocar es pues el nombre del cumpleañero quien está cumpliendo años entonces para colocar el texto abajo hay un menú deslizable simplemente lo corremos hacia la izquierda y tocamos en texto y aquí vamos a escribir pues en este caso alejandro ustedes pues colocan el nombre del niño que esté cumpliendo años entonces colocamos la mayúscula y el resto de minúsculas alejandro vale entonces aquí ya lo tengo ahorita vengo a la parte de arriba y le doy en el chulito entonces ya tengo aquí el texto escrito desde la esta es abajo hay unas en un circulito con unas flechitas desde ahí podemos hacer más grande o más pequeño el texto o girarlo o subirlo para mover el texto simplemente basta con tocarlo con el dedo y correrlo listo para hacerlo más grande lo cogemos desde esa esquina y más grande y más pequeño para editar el texto venimos si digamos si queremos cambiar la palabra modificar el texto venimos aquí al lapicito y aquí podríamos eliminar digamos que queremos alejandra entonces ya lo modificamos listo pero yo necesito alejandro entonces lo voy a dejar ahí en otra vez el chulito y ya está si quisiéramos digamos colocar el texto en una o más líneas digamos que queremos partir este alejandro en varias líneas pues arriba de las flechitas que le dije que se hacía más grande y más pequeño hay un circulito sin nada desde ese círculo si lo corro hacia el centro pues me parte texto en más líneas y si lo quiero en solamente una pues lo corremos hacia la derecha aquí ya tengo alejandro ahorita les voy a enseñar a instalar las tipografías que le dejé entonces cómo instalamos estas tipografías muy sencillo en la parte de abajo al tocar el texto nos sale un menú azul y venimos aquí a fuente y en la parte de abajo en la parte derecha bueno antes de eso aquí hay unas fuentes que ya trae la aplicación polius ustedes son libres de escogerlas la que quieran pero pues yo les dejé ya las tipografías listas en la carpeta que acabamos de descargar aquí hay un circulito azul en la parte de abajo con un más tocamos ahí y le vamos a dar en importa tus fuentes tocamos en importa tus fuentes y ahorita que vamos a hacer vamos a buscar la carpeta de invitación de cumpleaños de voz esponja que están descargas entonces vamos a que descargas y buscamos invitación de cumpleaños de voz esponja que fue la última que tenemos ahí la primerita porque fue la última que descargamos entonces ahorita qué tipografía es esa de alejandro qué estilo de letra la tipografía esponja en boy listo entonces tocamos la última y aquí ya nos queda alejandro en esa misma tipografía miren aquí ya la tenemos pero la tenemos en blanco ahorita vamos a darle color voy a bajarla un poquito y voy a hacerla un poquito más grande yo creo que más o menos ahí voy a tocar el fondo y voy a tratar de centrarla como sé cuando una tipografía está centrado o una palabra está centrada la voy corriendo y nos aparecen estas líneas arriba abajo blanca vale entonces ya tenemos la palabra alejandro y estamos a colorearla entonces tocamos la palabra y abajo nos aparece en el menú azul uno que dice colorear tocamos colorear y ahorita vamos a buscar aquí pues el color del tec del color que queremos colocarle como el amarillo no aparece aquí en los colores vamos a seleccionar el goterito con este vamos a poder copiarnos algunos colores del fondo como el color de o esponja entonces tocamos el goterito y vamos a colocarlo encima del amarillo de o esponja y ya nos copiamos pues el color de o esponja ahorita vamos a hacer lo mismo para copiarnos el borde estamos en texto pasamos a etiquetas después a borde y desde aquí de borde le vamos a poder colocar el color que queramos venimos el goterito y no lo vamos a copiar de aquí después de este banner donde va a ir cumple vale entonces ya tenemos aquí te invitamos alejandro ahorita falta colocar cumple para saber cuántos está cumpliendo entonces venimos aquí a texto y colocamos en mayúsculas cumple como es la misma tipografía de alejandro entonces no la va a dar inmediatamente cuando toquemos el chulito aquí ya está entonces aquí ya está alejandro cumple faltaría el 5 cierto entonces para colocar el 5 igual venimos a texto colocamos 5 como es la misma tipografía o estilo de letra no lo va a colocar así entonces vengo el chulito y ya nos queda en el mismo estilo de letra ahorita simplemente falta ubicarlo ya tenemos seleccionado el texto ahorita que hacemos venimos a la parte de abajo al menú de colorear goterito y nos copiamos el color de o esponja también después pasamos a borde goterito y nos copiamos el color de este banner y ya está de la parte de abajo vamos a poder manejar el grosor de el borde listo yo lo dejar más o menos ahí si lo corre hacia la izquierda pues más pequeño si lo corre hacia la derecha pues más grande yo lo voy a dejar más o menos ahí y ya lo tenemos te invitamos alejandro cumple 5 entonces si ustedes quieren esto es opcional todos estos textos ustedes pueden modificarlos y colocarlos a su gusto yo voy a colocar disfruto una tarde llena de diversión y entonces vengo aquí en la parte de abajo a texto y escribo disfruta una tarde llena de diversión aquí ya tengo el texto le doy en el chulito y me heredó la misma tipografía de alejandro pero yo esa no es el mismo estilo de letra entonces vengo aquí a la parte de abajo a fuente y vengo aquí al circulito con el más al lado derecho en la parte de abajo y le digo importa tus fuentes y qué tipografía le va a colocar o qué estilo de letra coloco coloco esta que se llama monserrat medium entonces la toco la toco la hago más pequeñita la coloco en una sola línea recuerden con el circulito que está arriba desde las flechitas y vamos a venir aquí a colorear le doy en el goterito y me copio el color que está aquí arriba ya está lo hago un poquito más pequeña y ahorita voy a centrarla la toco y la voy corriendo y ahí me aparecen las líneas arriba y abajo blanquitas eso quiere decir que está centrada aquí ya tenemos prácticamente nuestra invitación al lo único que faltaría sería colocar la fecha de la fiesta la hora y la dirección sería muy fácil venimos a la parte de abajo de nueva texto y vamos a colocar que en mayúsculas que es el sábado sábado 25 de agosto de agosto aquí ya está venimos a la parte de arriba a chulito y como ya como ya tenemos instalada tipografía lo único que tendríamos que es seleccionar el texto venir a fuente y buscarla aquí se acuerdan cómo se llama a ver vamos a buscarla desde arriba es esta que está de primerita sponget boy mi boy entonces tocamos esta y ya la tenemos ahorita simplemente la tocamos de nuevo la hacemos más pequeña y vamos a centrar la ahí quedó centradita ahorita vamos a colocarle y la la hora como colocamos la hora fácil también venimos a la parte de abajo a texto colocamos en mayúsculas hora 4 2 puntos 2 ceros y colocamos pm aquí ya está le damos al chulito si quieren pueden utilizar esa tipografía yo utilicé una monserrat extrabol entonces venimos de nueva fuente le doy en el circulito con el más le doy importa tus fuentes y selecciono esta que dice monserrat extrabol entonces aquí ya me quedó una tipografía un poquito más sencilla pero más gruesa entonces seleccionó la tipografía colorear goterito me lo copio de aquí y lo hago más pequeño cuando ustedes tengan así textos pequeños lo mejor es que hagan zoom en la foto donde no hayan textos para que no los muevan para que puedan trabajar mejor listo o sea aquí lo hago un poquito más pequeño y lo va a centrar lo acorre un poquito para acá y lo corro más o menos ahí va a hacerlo un poquito más pequeño ahí ya lo tenemos y por último ya que faltaría pues faltaría la dirección de la fiesta que sería muy sencillo venir a texto de nuevo y colocar en mayúsculas calle 42 número 35 12 es la dirección que colocó en todas las tarjetas de invitación venimos aquí colocamos ya barrio el prado le damos al chulito arriba lo hacemos más pequeño como es la misma tipografía de hora entonces pues nos vería la misma tipografía ahorita le colocamos el mismo color y ya está aquí simplemente centramos y venimos a colorear goterito y nos lo copiamos de aquí y ya tenemos nuestra invitación lista ahorita que faltaría faltaría guardar la invitación como si fuera una foto para poder compartirla con todos nuestros contactos familiares y amigos listo entonces tocamos en la parte de arriba hay una lechita como hacia abajo como descargar en la parte de arriba en la parte derecha tocamos aquí inmediatamente va a comenzar a guardar nuestra invitación de cumpleaños y aquí también nos hay opciones de compartir como en el instagram en el whatsapp en el facebook donde nosotros queramos vale aquí en nosotros queramos invitar entonces aquí una vez normalmente cuando termina de guardar nos muestra algo de publicidad que con la x en la parte de arriba la cerramos y aquí ya dice que está salvado listo salvado es como si estuviera guardado entonces ya venimos aquí a la galería de imágenes aquí es donde queda guardado abrimos nuestra galería de imágenes en la carpeta de la aplicación polis que está buscamos por la p polis aquí tengo invitaciones de cars de la princesa sofía de frozen de toy story muchas invitaciones vale entonces vamos a buscar por la p la carpeta de la aplicación polis es esta que tengo aquí la abrimos y vamos a abrir nuestra invitación de voz esponja y aquí está completamente lista para compartir listo para que todos vayan a nuestras fiestas entonces ya tenemos esta recuerden chicos que por lo menos tenemos esta en canto tenemos muchas invitaciones estamos subiendo continuamente esta de poco y esta de moana de cars de frozen del capitán américa tenemos muchas invitaciones vale chicos entonces los invito a que se suscriban y pues eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse al canal y compartir y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima